Señor Chabaná, yo tengo una duda, me va a decir que qué mal pensamiento tengo, ¿verdad? ¿En las playas hace calor cuando hace frío? ¿O cómo está la onda? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¡Venga, Polín! Es que mire... Pues depende de la zona. Sí, porque digo yo, en Cancún, imagínese, así en las playas, y aquí hace mucho frío, ¿allá qué onda y qué temperatura estamos? Ahorita depende de la zona. Depende. ¿En Cancún, ¿qué pasa con ese calor? Es una pregunta que yo tenía, ya sé que me van a agotar, pero no me importa. Es que dije yo, a ver, si aquí hace frío en las playas, se supone que hay sol, ¿se congelará el mar o qué? ¿O qué onda? Que no fume ya tanto. No, ¿en serio? O sea, digo, ¿hará frío o si hará calor todo el tiempo? Depende, depende de dónde. Esa es mi pregunta, o sea, ¿por qué me ven así mal? No, 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 no. No, ¿quién te vio? Estoy tratando de meterme a su... A su pregunta. A su mente. Los pescaditos que hay un puétero. Y ver cómo va el ratoncito ahí ratón. Siempre ha sido mi pregunta. Este tiene cacahuete. Es tu duda, es tu duda. Contésteme, contésteme. Depende de la zona. Depende. El Pacífico siempre va a estar calientito. En la zona hotelera o zona de... Si vayas en invierno también hace frío, ¿no? ¿Cómo depende del área? Depende del área en el planeta. Depende de donde estés, corazón.